¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Amma, ti, duayas... ...daive seus y enna a tarranonú kuipera de... ...inni mejaهم yutukkume varad dije... ...¿yengas se nge uudavikki?... ...Nandrii, siwollatthaaan vandiy... ...¿teniriyata atna ma aappa uudavisi sangejitte... ...¿yennu uojtunaan? ...Appo inge vang... ...appa aappo vandu, aandrii yuainτα pouseoliriyo... ...IPPVe na moonchil karcheifo pottriutu vanduyo... ...Nee... ...Nana callyaan anam... Añade. Aparece, asistentes del trabajo. Ayuda. Ayuda. Pera, añade. Añade. Todos puño. Ayud. 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 Ayuda Ayuda. 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 Yo no soy con tu obrazo... O ¿no? Mejor mejor, ¿no? Mejor, mejor mejor, ¿no? Mejor mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Mejor... Mejor mejor... La otra vez. Nosotros estamos enojando. Aquí nos van a dejar. Aquí está el personaje. Mejor como yo. Mi personaje que está aquí. Es un personaje que me gusta. Alguien? Mejor. Mejor. ¿Estas una mujer? Como si, mejor lo sabía. Los nacer. El tamaño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, Anjo, por favor! ¡Ena mancha! ¡Ná vay! ¡Van a la hora! 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 Cinnamon Manila Anne El Comerado Cámara Anne No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.